Sí, la verdad es que yo siempre trato de hacer un buen trabajo acá para jugar contra. Y siempre en las prácticas también se practica así de definiciones y eso con el profe Luciano. ¿Milton? Sí, la verdad es que siempre, siempre, en la mano, sino que es raro que en los partidos no podamos emboscar o nada. Y eso es muy difícil de explicar. ¿Será que le traiciona la ansiedad del querer meter tanto? La vez pasada estuvimos hablando con tu compañero, con Pato ahí, que es compañero de Guaireña Fútbol Club, un jugador que marcó la vez pasada también y le estábamos hablando así con él y no llegaba. Y si festejé con todo, dijo Pato, ¿verdad? Porque no llegaba a los goles y él es delantero, Milton. Y para cada delantero siempre valen los goles. Y sí, la verdad es que la ansiedad también estuvo un poco ahí porque la mayoría de los goles buscamos solo eso y tal vez la ansiedad nos fue en contra también. Y ellos lo delantero más que nada en el cambio de los goles y no estábamos. Estamos hablando ya con los compañeros de que Guaireña siempre le da agua a la fiesta a ser roporteño en su propia cancha. Inclusive ya se ha traído dos empates valiosos. Y van a ver si me ayuda a la estadística. Creo que en un partido marcó Pato dos, ¿verdad? Dos goles. Ese fue en el 2020. Lito también hizo... Lito fue en el 2021. De chilena era, ¿verdad? No, no. Ese fue en el parque. En el parque. Ese fue en el parque. Pero también en la olla también anotó el primero convirtió Fernando Romero y después convirtió Lito el 2 a 2. Ese fue en el 2021. Y después Lautaro Comas también se anotó el año pasado el empate 2 a 2. Milton y la estadística habla también de que Guaireña ya le ganó a todo, ¿verdad? Le ganó a Libertad, Olimpia, Guaraní, a los más grandes, ¿verdad? Pero al equipo que nunca hasta este momento, desde que subió a primera Guaireña, no le puede ganar a Cerro Porteño. Solamente empate hasta ahí y después algunos triunfos de Cerro Porteño. Ojalá que se pueda hacer un batacazo este viernes en la nueva olla. Sí, la verdad es que sí, estamos con todas las ganas y esperemos ganar, que es lo que más buscamos. Y nosotros no nos achicamos frente a un rival, frente a ningún rival. Sabemos que es un rival fuerte, pero como te dije, vamos a buscar la victoria como sea. Está agrandado Cerro Porteño, no jugó mal en la Copa Libertadores, pero perdió ante Palmeiras. Anoche hizo muy buen partido también Cerro, pero no es para achicarse frente, porque son 11-11 de Milton. Claro, somos 11-11, como decís, y todos tenemos dos piernas también, sino que las ganas y todo eso también. Hay una cancha y esperemos, como te dije, buscar un resultado positivo, de ganar como sea y todo eso. Sí, ojalá que salgan las cosas, ojalá que eso que no se podía definir, se pueda definir en la nueva olla, se pueda traer la alegría, alegrar los corazones de las hinchadas de la máquina albiceleste de Guaireño. Ojalá que sea así este partido de este viernes ante Cerro Porteño. Milton, ¿ya practicaron esta mañana? Porque durante todo el día llovió acá por Villarico, lo van a hacer esta tarde. Sí, ya entrenamos ya en la mañana, estábamos entrenando con lluvia igual. ¿Dónde fue la práctica, Milton, en Guaraní o en el parque? En el parque. En el parque. Sí, con lluvia y todo entonces, ¿eh? Sí, sí, claro. Muy bien, qué sacrificado, ¿eh? A veces la vida de los deportistas, ¿verdad? Jaupilo, me están aprendiendo ya, ojalá, ando poco y Milton, ¿eh? La verdad que sí, la gente también no sabe que aún no vive. Pero también estamos expuestos a dar las críticas y todo eso, pero esperemos saber sobre el y de Ojalá ya, a ganar la victoria. Ya, 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 ya. Estamos felicitos también. Compañeros que están con Chiqui, la enfermedad de MOA, lesionados, o también el plantel. ¿Cómo llega el plantel ante Cerro Porteño, Milton? La verdad que hay muchos, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La verdad que tenemos un buen plantel y esperemos saber sobrellevar este partido. ¿Quiénes son los que no llegan ante Cerro Porteño, los que están lesionados para... De tu punto de vista nomás, de tu punto de vista, ¿quiénes son los que no llegan? y creo que Rosa, Aquilino no llegan y esas claves Elía Brites también ¿Qué pasó de Brites que jugaba de defensor? Él tenía un problema en la rodilla, una expresión estuvo entrenando ya normal pero yo iba a sentir la lesión y está de vuelta reforzando a Brites Está descartado ¿Y los de Pan y Agua? ¿Y saca a los compañeros? ¿Él le está con abonación de tarjeta? Sí, él no llega por tarjeta por tarjeta nomás ¿Y Nildo? ¿Y Nildo cómo está su situación? Nildo ya está entrenando ya está Bueno, acá los muchachos ya están con mucha ansiedad de hablar también contigo, Milton está nuestro comentarista, Beto Martínez que te saluda, Milton Hola, Milton Hola, Milton ¿Cómo estás? Bien, bien, bien No, por sobre todo esto era primordial hablar de lo que podría volver ¿verdad? Entonces sigue muchos lesionados entonces, Milton Sí, la verdad que hay muchos lesionados por lastimosamente ¿Y qué pasó con cómo era nuestro 10 eterno listo? ¿Qué le pasó? La verdad que él tenía un dolor en la rodilla del agua del partido entonces le dicen no, pero creo que hoy o ayer se le hizo el estudio y no se sabe todavía con esa actitud entonces pero no se sabe que hicieron muy buen muy buen partido en el partido antetrinidense de Milton por lo menos esa es la conclusión que yo saqué porque en el primer tiempo incluso creo que se tuvo más posibilidades no me acuerdo cuánto tuviste vos pero me acuerdo de ese disparo pero atento estaba Víctor el portero de trinidense en el segundo tiempo de vuelta se tuvo alguna posibilidad tal vez se bajó un poco de decibel pero se jugó bien con los chicos en el partido anterior Milton si la verdad que si estamos jugando muy bien tenemos muy bien la pelota y creamos situaciones pero como te dije no podemos meter el gol pero en eso estamos